Saludos mi gente. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Marco Santos TV. Le dan a suscribirse y activan la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Bueno, San Francisco de Macorís es una ciudad, municipio, cabecera de la provincia de Duarte y la principal ciudad de la región nordeste de la República Dominicana. En los últimos años ha acusado un gran desarrollo en todo el sentido de la palabra, económico, deportivo, social, político, etc. Juega un papel fundamental en lo que es el desarrollo de la República. Cabe señalar que nuestra provincia de Duarte es una de las principales productoras de arroz, cacao y de otros frutos. Hay una gran actividad económica en cada uno de los municipios de la provincia, que son un total de siete, pero San Francisco de Macorís es obviamente el principal. En las últimas semanas se han hecho interesantes actividades en procura de que se implementen políticas públicas, tanto en el sector público como en el sector privado, para una especie como de integración de la propia región nordeste, las provincia de las provincias hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná. Eso yo lo veo excelente, muy bien, que se planifique, excelente, muy bien, hay que planificarse. Pero quiero llamar la atención de algo en este comentario. San Francisco de Macorís, desde hace muchos años, sus autoridades, los intelectuales, las dos principales universidades, ahora hay tres, una de mis amigos Rafael Sanz, en fin, los grupos populares, los dirigentes políticos, funcionarios, en fin, la sociedad en sentido general sabe qué hay que desarrollar en esta ciudad del Jaya, qué obras hay que construir desde el litoral del gobierno. Entonces, yo pienso, yo estoy de acuerdo con los foros, yo estoy de acuerdo con que seguramente en consejos de desarrollo de económicos, sociales, del municipio, de donde sea, pero debemos pasar de tanta teoría a la práctica, porque hay obras que tienen años reclamándose y que las autoridades saben muy bien que son beneficiosas, pero no la ejecutan. Así pasó en los gobiernos del PLD, que duraron 20 años ahí, y así está pasando en este gobierno, la administración de Luis Abinader, los primeros cuatro años, y ya vamos para una segunda administración. Pienso que hay que pasar de la teoría, de la teoría a la práctica, si queremos alcanzar un pleno desarrollo. Es lo que veo, porque la gente sabe qué es lo que quiere, los grupos saben qué la gente quiere, el gobierno sabe qué obras ejecutar para desarrollar más la ciudad y la provincia. es cuestión de disponerse, porque la verdad es que a veces, no yo, pero la gente se cansa de que le prometan tanto y que no se haga nada. Vamos a trabajar para beneficio de San Francisco de Macorís. Sí, 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 ya teorizamos, vamos a darle seguimiento a los acuerdos y a las cosas que se han arribado desde hace años, para que estemos claros.